Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. El régimen manda a encarcelar a tres sacerdotes de Estelí y Ginoteca. El motivo habría sido una entrevista que dio un cura a un medio australiano que se infiltró en Nicaragua para evidenciar el sistema dictatorial. Los sacerdotes Julio Ricardo Norori e Iván Centeno, ambos de la diócesis de Estelí y Cristóbal Gadea de la diócesis de Ginoteca, fueron detenidos ayer domingo por hombres vestidos de civil en un operativo ordenado por Daniel Ortega. Además, otros cinco sacerdotes de ambas diócesis fueron obligados a pasear en camionetas particulares, mientras eran amenazados por policías y paramilitares. Asimismo, curas de otras parroquias, incluida la de León, comunicaron a la abogada Patricia Molina que estuvieron vigilados durante todo el domingo. Sujetos de civil se encargaban de fotografiarlos y grabarlos, confiaron los religiosos. En tanto, el motivo de esta ola de detenciones podría estar vinculado con la entrevista que dio un cura, bajo el anonimato a un medio australiano que se infiltró recientemente en Nicaragua para evidenciar el sistema dictatorial del país. El señor Jesús nos advirtió sobre eso. Alguien puede autodeterminarse cristiano, pero sus acciones desdicen completamente eso. Yo creo que el gobierno tiene miedo a la iglesia porque ha sido una voz crítica que le ha plantado cara y que no ha mostrado miedo a sus amenazas. En el ojo de la crítica, así se halla Nicaragua tras ser tildada de narcoestado, según investigación de la Universidad de Cambridge, mientras que Costa Rica es acusado por medio mexicano de fomentar el narcotráfico y la violencia en el país. La investigación de la Universidad de Cambridge, que se titula Desmontando el mito del excepcionalismo nicaragüense, crimen, drogas y economía política de la violencia en un narcoestado, presentó al régimen de Daniel Ortega como un narcoestado, luego de concluir que Nicaragua es gobernada a través de un acuerdo político particular, sustentado por el narcotráfico, la corrupción policial y judicial, así como por una mafia de Estado. En tanto, el reciente asesinato de un hombre en Cartago, Costa Rica, mantiene a este país en la lupa, pues según una publicación del diario mexicano El Universal, este tipo de crímenes evidencian posibles nexos entre el gobierno costarricense con grupos narcos que siembran el terror en esta nación desde hace años. Incluso se supo además de una supuesta conversación que vincula al viceministro de Seguridad Pública costarricense, Manuel Steller, con grupos narcos. Sin embargo, esta situación pica y se extiende, y se espera que en un plenario se aclare la polémica. Y la policía asamminista arresta a lideresa indígena del partido Yatama a Díaz de la captura del diputado Brooklyn Rivera. El régimen de Ortega encarceló a la diputada suplente y presidenta del partido indígena Yatama, Nancy Elizabeth Enríquez. El arresto ocurrió el domingo 1 de octubre, dos días después que fue encarcelado el fundador del mismo partido, el diputado Brooklyn Rivera. La detención de Enríquez ocurrió luego de que la policía emitiera una citatoria en un distrito de Managua para declarar contra el diputado de la Asamblea Nacional, secuestrado el pasado viernes 29 de septiembre. Luto en Nicaragua. La discoteca en la que murieron al menos tres nicaragüenses estaba funcionando sin permiso. De Chinandega eran los nicas que se murieron en España. Las familias están de luto mientras lamentan la trágica pérdida de sus seres queridos en un incendio en la ciudad de Murcia, España. Entre las víctimas se encuentra Marta Hernández, sus hijos Eric y Sergio, así como la esposa de Eric, identificada como Orfilia Landon y un sobrino de Marta. Tania Angélica Salazar Martínez, originaria del barrio El Rosario, en Chinandega, también figura entre las víctimas de esta tragedia. La noticia de este incendio ha conmovido profundamente a Nicaragua. Las familias se encontraban en una discoteca en Murcia celebrando el cumpleaños número 30 de Eric cuando se desató el incendio que cobró la vida de 13 personas. Y en este momento hacemos un enlace con nuestro colega Miguel Mendoza para que nos brinde un adelanto de Darío Deportes. Adelante, Miguel. Hola, ¿qué tal, Iris? Muchas gracias. Hoy en el programa de Deportes de Darío Medio les estaré hablando sobre los comodines, los duelos en el béisbol de grandes ligas, de los equipos en las series que arrancan mañana. Ahí estarán conjunto, por ejemplo, los gemelos contra Toronto, Texas contra Tampa, en la Liga Nacional va Arizona contra Milwaukee, los field de Philadelphia contra los Mardin de la Florida. Lamentablemente, ninguno de los dos nicaragüenses que este año actuaron en las grandes ligas están los Yankees y Jonathan eliminados y Jonathan seleccionó. Erasmo Ramírez quedó fuera en el penúltimo día de la temporada regular del conjunto de Tampa por bajo rendimiento. Además, les estaremos hablando de las cifras que consiguieron varios peloteros en las grandes ligas en una temporada para el recuerdo. Hay jugadores que fueron impacto tipo Ronald Acuña, Matt Olson. Por supuesto, no hay que dejar de lado a Luis Arraez, el venezolano campeón bate del conjunto de los Mardin. También les estaremos comentando el retiro de Miguel Cabrera. Le puso punto final a una ilustre carrera en el béisbol de grandes ligas. Y la decepción otra vez de Saúl El Canelo Álvarez, que gana, pero no convence y recibe muchas críticas por su pobre desempeño, que no logró impactar ni emocionar al público el día sábado en Las Vegas ante Yermel Charlotte, un boxeador al que le llevaba mucha diferencia de peso. Charlotte, 154 libras. El Canelo, 168. En este peso fue la pelea por el título unificado de El Canelo Álvarez, que ganó tranquilo, caminando sin emocionar al público, ni se despeinó el Canelo. Y esas son las críticas que recibe porque no toma riesgos sobre el cuadrilátero. De todo esto les estaré hablando en el programa de deporte de Darío Medios. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Iris. Adelante. Muchísimas gracias, Miguel. Y mientras tanto, nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias. Chayniz Palacios, la reina de belleza nicaragüense, llegará al certamen de Miss Universo 2023 como una de las grandes favoritas. Después de su explosivo desempeño sobre la pasarela de Miss Nicaragua 2023, la exitosa modelo y reina de belleza, Chayniz Palacios, de 23 años, sigue dando de qué hablar en todas las plataformas de comunicación y redes sociales, posicionándose en el gusto de las preferencias de los expertos misólogos rumbo a la 72ª edición del Miss Universo, a celebrarse en noviembre en San Salvador. Por ser una carismática figura pública de inecable belleza, Chayniz cuenta con gran apoyo no solo en Nicaragua, sino en aquellos países donde se desborda la pasión por los concursos de belleza. Esperemos que Nicaragua brille y llegue hasta la final. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como dariomedios-.nic. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios, dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web dariomedios.com. Estuvo con ustedes Silis Castillo y nos vemos en una nueva edición. Darío Noticias Una producción de Darío Medios Internacional